¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les queremos contar que vamos a festejar Que una nueva etapa va a empezar Llena de magia y pura diversión Pero el jardín siempre vivirá presente en mi corazón Presente en mi corazón Fueron años de alegría, de juegos y risas también Y el amor que día a día las señas nos transmitían Nuestra gran amistad El tiempo lo borrará Ya lo verás, no terminará Hoy vamos a festejar Hoy vamos a festejar Ya, ahora Yo cuando sea grande quiero hacer todas las cosas Pero lo que más me gusta es ser científica Yo diría que ser científico Pero me parece que me gustaría todas Todas, todas Cuando sea grande quiero ser jardinera y cuidar las plantas Quiero ser modelo y aparecer en la tele Y trabajar con Cris Morena y chiquititas Es algo muy importante Pero muy, pero muy importante Voy a hacer vacunas cuando sea grande ¿Vas a aplicar vacunas? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Atrapar a los ladrones Cuando sea grande Quiero ser otra de niños Me gustaría ser bombero Para salvar a la gente Y apagar incendios ¿Vos a qué querés ser cuando seas grande? Policía Policía Me gustaría ser policía Un doctor e un constructor Cuando sea grande quiero ser un de YouTube Tuve videos y eso Y llegan muchos lugares arriba Y así hago otros videos ¿Entienden? Quiero, quiero, quiero trabajar con vos Eh, digo Quiero tener mi propio campo Muy bien, eso está bueno La vida quiero ser veterinario ¿Qué querés ser cuando seas grande? Dentista ¿Lista a crecer? Uh-huh ¿En serio? Uh-huh Hola, soy Denny Quiero empezar a primaria ¿Por qué querés empezar a primaria? No sé ¿No sabés? No Bueno ¿Te gusta el colegio? Más o menos Cuando seas grande me gustaría ser un asenio Vicky, cuando seas grande ¿qué querés ser? ¡Youtuber! Hola, soy Kata Y cuando seas grande Voy a, voy a ser Cuidadora de peros Cuando seas grande voy a ser Voy a hacer lo que quiera Lo que quiera Lo que quiera, dije ya Cuando sea grande quiero ser Señor de patinadora de natación y de gimnasia Cuando sea grande quiero ir a las ruedas pinchadas Arreglar una casa con cemento y ladrillos Y también armando y arreglando vías de trenes Y también pintar una casa que esté todo sucia Jugar al hockey Pero Representando a mi país Con mi novio me gusta tener perros Y me gusta tener novio y... Miren mis zapatos Cuando sea grande quiero ser policía ¿Por qué? Porque quiero atrapar los rarrones ¿Y qué más? Y lo quiero poner a la cárcel Quiero ser caballerista ¿Por qué? Porque quiero... Es que me gusta montar a caballo Y... 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 Y si uno quiere ser caballerista Tiene que cuidar los caballos y darle de comer Cuando sea grande quiero montarme a caballo Cuando sea grande a mi me gusta ser maestra Y escribir libros y ser feliz Quiero ser... Quiero ser... A... Doctora de Aminale Cuando sea grande quiero ser de Terinaya Para cuidar a las macotas y hacer lasañas Chao Nuestra gran amistad El tiempo no borrará Cierra los ojos y recuerda que Nunca dejes de soñar Hoy vamos a festejar La prima que empieza Chao Hola Sala Roja Qué sorpresa, ¿no? Recorrimos un largo camino Llegamos a lo último Estamos preparados para pasar a primero Crecieron tanto, tanto Que nos ponen muy contentos Así que les mandamos un beso grande Y estamos muy orgullosos de ustedes Hola Sala Roja ¿Cómo están? Primero que nada felicitarlos Acaban de terminar O están terminando una etapa re linda Para comenzar otra hermosísima Recuerdo cuando estuvieron en Sala Naranja Que eran re chiquititos Venían llorando Algunos contentos Algunos con chupete, mamadera Un poco de todo Bueno, ahora están súper grandes Les deseo lo mejor siempre Y les recomiendo que nunca se olviden de jugar Y de pasarla bien Los quiero mucho Y todo lo mejor para ustedes Llegó el último día de Sala del 5 Qué importante Qué grandes que están Les quería decir que A pesar de que ahora van a venir las vacaciones Y después van a empezar la primaria Y van a ver un montón de cosas nuevas Y que parecen un poco difíciles No se olviden nunca de divertirse Y de pasarla muy bien con sus amigos ¿Se acuerdan cuando nos conocimos en Sala de 2? Que eran chiquitos Y todo parecía nuevo Y todo era muy raro Bueno, eso también va a volver a pasar Pero así como en Jardín Después aprendieron y se divirtieron un montón En primaria va a pasar lo mismo Va a haber un montón de cosas nuevas Y distintas Que quizás les den un poquito de miedo Pero con sus amigos Y con sus familias Que los acompañan Y las ceños Va a estar todo súper bien Y la van a pasar requete bien Les mando un beso grande Y los quiero un montón Ah, y no se olviden de saludarnos Cuando pasan por el patio Bueno chicos Sala de 5 años Los más grandes de este año en Jardín Me gustaría decirles Que nunca se olviden De todo lo que aprenden acá En el Jardín Que son los valores más importantes Que van a tener que Tener en cuenta A lo largo de toda la vida Esto de cuidar a los amigos Esto de escuchar Esto también de decir Lo que piensan De las mejores maneras Y de no siempre pensar De la misma manera Sino que también Que es importante Que los demás Piensen distinto Y Obviamente Respetar El pensamiento De los demás Los quiero mucho Son un grupo hermoso Y los voy a extrañar Pero igual siempre Los que se quedan acá Vamos a seguir cruzándonos En los pasillos Adiós Bueno chicos Hemos recorrido Toda la tarde Hemos aprendido cosas Hemos hecho experimentos Hemos plantado Hemos aprendido Cómo crecen las plantas Igual que nosotros Los hemos comparado Ahora vamos a empezar Un camino nuevo A primer grado Van a estar más grandes Pensar que entraron Compañales Acá Así que les deseo Mucha suerte Y besote Para todos Hola chicos ¿Cómo están? Les quiero decir Que sean muy felices La verdad que este año Fue hermoso Haberlo compartido con ustedes Crecieron un montón Los quiero mucho Hola chiquis Hola pichis No sé Durante el año Que compartimos Les dije de tantas maneras Pero Recuerdo que La que más les gustaba Era cuando les decía Los calzoncillos por un lado Las bombachas por el otro lado Bueno Ustedes ya saben Yo se los dije muchas veces A lo largo de todo el año Los quiero un montonazo Me gustó haber compartido El año que compartimos Recuerdo todas las cosas Que hicimos Todas las veces Que nos reímos Todas las cosas Que aprendimos Cuando jugábamos A ser aborígenes Cuando nos metíamos Adentro de las carpas Todas Las veces Que hacíamos bromas Y que nos reíamos juntos Bueno Ahora se acaba Una etapa Para ustedes Viene una muy linda Que es primaria Que es distinta Pero Siempre van a estar En nuestro corazón Nosotros Los queremos Un montonazo Y No se olviden De cuando pasan Para ir al espacio primario De darnos un beso Y de abrazarnos Bueno Los quiero mucho Nuestra gran amistad El tiempo No borrará Cierra los ojos Y recuerda Que Nunca Dejes de soñar Hoy vamos A festejar La primaria Que está Ya Segura Ya Tienes de soñar Bueno Tienes de soñar Nada Gracias.